Bueno, y hay novedades en la causa que se investiga a exfuncionarios del exgobernador de la provincia de Río Negro, Miguel Saez. Estas personas están siendo procesadas por una causa por cobro de sobresueldos con una suma que rondaría los 300 mil pesos por mes. Recordemos, la denuncia fue realizada por el entonces legislador por la provincia de Río Negro, Martín Soria, quien ahora es el intendente de la ciudad de General Roca. Soria dijo que está conforme con la decisión de la justicia y que estos 13 procesamientos estarían generando un precedente en la justicia. Bueno, verdaderamente contento, ¿no? Una resolución, este procesamiento dictado por el juez Reusi, muy pero muy esperada. La denuncia la hicimos en febrero del año 2011. Bueno, todo el mundo recuerda, ¿no? El escándalo de los sobresueldos en el gobierno de Miguel Saez. Y en el día de ayer, a últimas horas, nos anoticiábamos del procesamiento dictado, nada más ni nada menos que por un delito grave como el de Peculado, contra todos los exministros del exgobernador Miguel Saez, contra el tesorero general de la provincia y los contadores generales de la provincia. Me parece que desde el 2004 al 2011 fueron, creo que más de 24 millones de pesos que se cobraron en estos sobresueldos, que son sobresueldos, expliquémosle a la gente, ¿no? Son sobresueldos porque era plata, mejor dicho, extra, por encima del sueldo en blanco. Pero para que la gente se dé una idea, solamente uno de estos ministros, Francisco González, que tiene rango de ministro, es el exsecretario general de la Gobernación, en el año 2010 se robó, yo lo titulo así, 2.201.000 pesos que es plata que integraba estos 24 millones. Imagínate cuántas cosas, cuántas escuelas, cuánto equipamiento para la policía, cuántas obras se podrían haber hecho con semejante cantidad de plata. Así que esperemos que la causa siga avanzando, que los que cometieron terribles hechos de corrupción, saqueando el dinero de los rionegrinos, a ver, estos 24 millones no era plata de un empresario, era plata de los vecinos de la provincia, de todos los rionegrinos, de nuestros hijos, que podría haberse destinado a otra cosa y que estos personajes nefastos que teníamos por ministros, se llevaron a sus bolsillos. Y se los llevaron de la peor manera, porque no solamente tenían auto gratis, nafta gratis, vivienda gratis y un buen sueldo, sino además un sobresueldo. Sin lugar a dudas ahora se abre un abanico de posibilidades muy, pero muy interesante, porque hay muchos ministros, ex ministros hoy, como por ejemplo el ministro de Turismo, o el ministro Acatino, o Larregui, que tienen varios procesamientos en su contra, y creo que lo más importante, sin lugar a dudas, es lo que espera o que suceda, que los jueces verdaderamente se pongan a trabajar todos, no solamente el que dictó este procesamiento, y que la plata de los rionegrinos que se llevaron empieza a ser devuelta por estos personajes. ¿Cree que la justicia rionegrina comienza a sentar un precedente para que los funcionarios que quedan a cargo del Estado no manejen el Estado discrecionalmente? Me parece que esa es la enseñanza que nos debe dejar todo esto, es lo que prometimos en campaña, un Estado más eficiente, con funcionarios, mejores pagos, pero donde cometan un hecho de corrupción, paguen.